Estamos bastante impresionadas porque, ¿qué creen? No encontramos calzones. Sí, no venden calzones. No hay nada de eso. No está ese departamento, no existe aquí. ¡Mendines! Esta aventura comienza justo en la búsqueda de hotel. Este capítulo de... No sé cómo le vamos a llamar esta aventura. La aventura, familia. Los locos Merlín pueden ser en vacaciones. Este capítulo, este segundo capítulo, empieza en la búsqueda del hotel. Así que, Merlín es de mi corazón y de mi albentera. Bienvenidos a un video más de Tony Merlín. Nos dijeron que este puede ser posiblemente una buena opción. Está enfrente de la playa, donde comimos. Y al parecer, hay habitaciones disponibles las 24 horas. Esperemos poder hospedarnos aquí porque tenemos mucho sueño. Y lo único que queremos es dormir porque mañana tenemos que buscar... Pues ropa, choninos, cepillo de dientes, todo. Pues esta es la recepción y vamos a entrar. Vamos a ver si encontramos un lugar. Disculpa, hay habitaciones. Todavía mismo. Sí, pero a partir de las 18 tenemos que ir. Tuvimos mala suerte. No había recepcionista esta noche, que según todos los días hay, porque es 24 horas, pero que hoy no. Entonces, seguimos en búsqueda. No tenemos hotel, no sé qué vamos a hacer esta noche. Por Dios, solo queremos dormir. Es la una de la madrugada. Digo, la última opción de verdad es irnos a acostar a la orilla de la playa y dormir. Tenemos mucho sueño, mucho sueño. Ok, pues todo esto es una calle de hoteles. Entonces voy a ir de uno en uno y en uno. A ver si tenemos suerte. Muchas insoportables horas después. La buena noticia es que sí. Encontramos una habitación para pasar la noche. Mira, mi papá ya está acostado. Nadie se quiso mover y estamos justo, justo en frente de la playa. Fue el que encontramos, Merlínez. La playa, tenemos lo básico. Vamos a dormir, la habitación vence a las 12. ¿Por qué nos vamos mañana? Y porque mi papá no sabe si nos vamos a quedar un día más. Mañana va a hablar a su trabajo. Dependemos de él para ver si mañana nos quedamos un ratito más. Estamos listas. Ahora a descansar, a dormir. Que mañana nos espera un gran día. Desde muy temprano, buscar cosas que hacer en un día. ¡Buenas noches! Los amo. Sin creérmela, sin creérmela. Yo tengo muchos sueños, son las 3. Enfrente de aquí hay un bar, ¿no? Todavía hay música. Ya que se duerma. ¡Bris, ¿ya vas a salir? Me necesito bañar. Tengo mucho sueño. Oigan, pero en tema de costos, quiero que no pierdan detalles de toda esta aventura. Bueno, el lugar que encontramos, tuvimos la suerte de que nos van a dar el desayuno. O sea, es la habitación más el desayuno. Entonces, creo que vamos bien. Porque, pues, Pato está rico. Van a ser chilas y lesbias. Y así, entonces, pues, mañana vamos a ir. ¡Buenas noches! ¡Eso es bueno! ¡Y con la misma ropa que ha llegado! ¡Buenas noches! ¡Buenos días! ¡Lay ya! No, ¿eh? No tengo por qué arreglarla. Tengo un enchinador y Preece trae un primer. ¿Cómo se la voy a hacer? Y traigo puestas unas chancitas de aranjo. Pero casi me quedé. Esta es la vista. Desde aquí. ¡Ya vemos el mar hasta allá! El día de hoy iremos a desayunar. Iremos a buscar otra opción de hotel. Bueno, es que está bueno. Está bien, digo, para descansar está bien. Porque, pues, nada más vamos a venir a dormir. Pero la cosa es que está enfrente como de un barecito, lo que les contaba ayer. Y nos echa mucho ruido. Entonces, pues, vamos a ver si hay otras opciones. Si no, pues, nos quedamos aquí. Nos vamos a ir a Chedragui, a un súper. A buscar traje de baño y, ¿saben? Como cepillo de dientes, ese tipo de cosas. Lo básico. Y de ahí ya nos metimos al mar. Así que estamos listos para este día. Y entonces, salió una vez una familia que salió de su hotel sin nada, sin nada. Solo con sus trapos viejos. Entonces, ahora vamos a desayunar. Esto es lo que nos ofrece el desayuno gratis del hotel. Porque recuerden que les voy a contar todo. Voy a ser muy sincera en este viaje, Marlene. Así que, tiene tu café, o té, plato de fruta, agua de fruta. Y ya te pones esto. Y obviamente, esto lo paras. Pero, pues, ya es mínimo, vean. Así que le debemos poner pollo, o tazajo, tazajo y res. O huevo. Y eso es un extra. ¿Qué tal? Rico, rico, rico. Y eso que estoy a dieta. Estaba. Estaba. Estoy a dieta, miren lo que vaya a comer, Merlines. Está rico, ¿eh? Se ve. De antero. Está bueno. ¿Y este plato de quién será? De arancita. Sigue antojando. Ay, comes tan rico que se antoja como mueves tu boca. ¿Yo hago así? Sí, se antoja mucho ver como comes. ¿A poco? Sí, se me sabe. Come muy rico. Come muy rico. Entonces, cada que salgo a comer, ¿cómo ustedes los antojo? Sí. Y luego, en tus videos también. ¿A poco también los antojo ustedes? ¿Cómo es como Merlines? El video que apenas sacaste de una tortota así enorme. Comiendo bien rico. Esas son las platicas de la familia Merlín en su viaje. Nos estamos conociendo más y seguimos y no nos hemos cambiado. Y yo sigo con la camisa de mi abuela. Unos momentos después... Unos momentos después... Seguimos buscando hotel con la misma ropa. Seguimos. Tengo mucho calor y luego nos acaban de avisar que el camino hacia el super está bloqueado. Hay un bloqueo. O sea, es la locura. La locura total. Yo no sé si esto es gracioso, si es triste. Encontramos ya. Nuevo lugar. Nuevo hotel. Es nuestro único día aquí. Así que lo vamos a disfrutar. Que valga la pena la locura. Y esta es la ventana de nuestra habitación. Es la vista. La verdad decidimos rentar una habitación con tres camas y no separadas porque la idea es estar en familia. Es lo que quisimos. Este viaje, de eso se trata. Vámonos. Hay que aprovechar el día. Hay que ir a comprar cosas. Un día de vacaciones. 24 horas de vacaciones en la playa. Real. Vamos a ir al baño. Vamos a Chedragui. Aunque vamos a caminar porque está bloqueado. Qué bonita la playa. Llegamos a Chedragui. Vean cómo se estaba bloqueado. Justo en el camino de Chedragui. Pero vean, se solucionó. Aquí estamos. Ya por fin nos vamos a cambiar. Por fin vamos a comprar calzones. Chancla. Un chabón. Un chabón de dientes. Un chabón de dientes. Ya estamos en el super por fin. Por fin vamos a comprar todo lo que necesitamos. Faltan dos personas. Aranza y mi papá. Porque Aranza no la dejaron entrar. Entonces mi papá se quedó con Aranza afuera. Así que nosotros vamos a escogerle algo a mi papá. Ya saben cómo son los chicos. Mi papá es el único hombre y le sabemos sus gustos. Nomás quiera un short y no chanclas. Y ya. Creo que está muy grande para el huichín. A ver. ¿Ustedes tortugas? Le vas a poner unas tortugas y unas estrellas de mar. Ya mami. Decidiste cuál le vas a llevar a tu huichín. Si le quedó. Ese porque está gordo. Sandalias de $29.90. Perfecto. Estas son las que necesito. Ay no manches. ¿Quién se probó esta chancla? Nos acabamos de dar cuenta que no hay muchos trajes de baños para mujeres. Creo que nada más son estos. Claro que no. Nunca. Ok. Son los y estos. Ay pajaranzas. Y para esas sí hay para nosotras no. No sé ustedes pero acabo de encontrar la mejor opción para nuestro viaje. Paquete familia. Conveniente en precio. ¿Será mi rubo? ¿Será mi labial? ¿Será mi labial? ¿Será mi labial? ¿Será mi labial? Ay qué delicada. Ay qué emoción. Acabamos de adquirir nuestra primera maleta del viaje. Ok. Ahora sí ya tenemos maleta. Ya tenemos maleta para todos lados. Estamos bastante impresionadas porque ¿qué creen? No encontramos calzones. Sí, no venden calzotines. No hay nada de eso. No está en ese departamento. No existe aquí. Ahora seguimos en busca. Vamos a ir por trajes de baños, por calzones y todo lo que nos sale. Justo venimos pasando las olas y está muy bonito. Ay qué bonito. Ay, está súper picado. ¡Oh! 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 Por fin nos vamos a poner baños, la última vez que nos ven con estas garras. ¡Oh! 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 ¡Ayy papá, lo que nunca haces en la casa, estás haciendo ejercicio! No se valga hacer ejercicio cinco minutos antes de que salgas al mar, ¿eh? Necesitoadriles y Merlinkándole cursos a su papá. Papá, no estás haciendo ni nada. ¿Qué ha pasado ocurrió y se acabó? Tres, tres, una, dos, tres, ¡foto! ¡Ay, foto! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Está fallaseando, Merline. Ahí viene una grande, Susi lo va a tirar. ¿Cómo están a la orilla? ¡La vas a llenar de arena! ¿Traes un horrible lleno de arena? Oigan, yo sé que es una locura lo que estoy aquí, sé con mi familia Merlines, pero me pone muy feliz verlos así, muy contentos todos. Eso, eso no tiene precio, se los juro. Jamás. Este tiempo que estamos teniendo ahorita no lo vamos a volver a tener nunca más y el tiempo en familia es oro. No tiene valor, es más. Quizá muchos me van a llamar como, Connie, ¿estás loca? ¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué tu familia lo hizo? Pero, ¿saben qué? Prefiero que me llamen loca por estar compartiendo tiempo juntos y por estar, pues, conociéndonos porque es tu familia, vives con ellos todo el tiempo. Pero créanme que en este viaje he aprendido tanto de ellos y ellos de mí. No saben el tiempo en carretera de todo lo que hablamos. El tiempo en el hotel, ahorita que nos estamos durmiendo todos juntos, nunca pasa eso, cada quien duerme en sus habitaciones. Ahorita estamos durmiendo todos juntos y eso es padrísimo. O sea, cuando las luces están apagadas, platicas de todo, te acuerdas de todo y se siente padrísimo. Así que yo estoy muy agradecida de ver a mi familia conmigo y a mis papás. Ah, ahí estoy. Porque esto no es un momento triste, al contrario, estoy muy feliz de este viaje, muy feliz. Falta Michelito, pero algo. Michelito no fue porque no quisiéramos, sino no fue planeado y tú tenías tarea hermana. Pero te queremos y te amamos mucho todos y te extrañamos y nos haces falta en el viaje. Te quiero. Y Merlín, pues nada, solo quería decir estas palabras porque me conmovió el momento en el mar ver a mi papá así y a mi mamá y todos muy felices. Soy muy feliz, muy feliz. Soy muy bendecida. Estamos en el mar, vacaciones de familia de la oscura. Oficialmente ya no tengo batería y esta es la última toma que verán de este día hasta que lleguemos al carro y cargamos porque no traigo el cargador. Una eternidad más tarde. Le vamos a llevar un recuadrito al oso y le van a grabar su nombre, oso. Ay, muchas gracias. Mira que no te podemos cargar. Tírala, tírala. Ya vi, ya vi, tírala. Una, dos, tres. ¿Cómo se lo pasaron? Bien, 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 bien. Yo no hice muchas cosas que tenía que hacer, pero la aventura salió y gracias a Dios estamos todos bien. Llegamos conmigo y el viaje ha sido, ha estado bien. Merlín es de mi corazón y de mi alma entera. Pues esto ha sido todo en el video de hoy. Espero les haya gustado mucho este viaje que quisimos compartir. Esta locura inesperada, la verdad, nos las pasamos muy bien, nos las seguimos pasando muy bien. Ahora sí ya muy bien. Anoche andábamos sufriendo porque no teníamos dónde quedarnos. Anoche estábamos todos preocupados, pero ahorita ya todos las estamos pasando muy bien. Y la verdad es que muchos preguntaron por Michi en Instagram. Y bueno, Michi se quedó con su amiga. Al final de cuentas se quedó con una amiga y resultó que fue la mejor opción porque Michi hoy tenía examen. Entonces no hubiera podido venir a la aventura. De todas maneras. Si quieren otro video con toda la familia, más Michi, tienen que darle muchos likes a este video. Y pues ya. Si alguna vez ustedes tienen esta loca idea de hacerlo, háganlo. Yo les diría, háganlo, arriesguense. No pasa nada. No pasa, las cosas se van arreglando poco a poco. Y esto, esta experiencia jamás se les va a olvidar a nadie de ustedes. Jamás. Y pues ya. Nunca, jamás. Pues ahora sí. Yo soy Connie y esto fue... Connie Merlin. En la playa. Adiós, merlines, con los locos Merlin. Los locos Merlin. ¡Ey! No te vayas. Aquí hay más videos que te pueden gustar. ¡Gracias! Khantieraacto. ¡Los locos. Gracias por ver el video.